señoras y señores déjeme contarles sean bienvenidos a nuestro canal de youtube en un vídeo más en el cual hablaremos acerca de migrantes en méxico pues como ya lo saben en nuestro canal el tema principal es la migración es por eso que queremos informarles lo que está sucediendo para ello tenemos que viajar hasta ciudad juárez donde reportan colapso de albergues en la ciudad ante la llegada masiva de migrantes y es que según datos de las autoridades migratorias la región vive un flujo migratorio récord de 2.76 millones de personas indocumentadas detenidas en la frontera de méxico y eeuu en el año fiscal 2022 y aunque bueno en lo que va del 2023 tal parece que los números no van a igualar al del año pasado la realidad es que aún los expertos prevén que si sea así y que para el final de este 2023 la cifra récord sea aún mayor que la del año pasado pero claro para hablar de esos números hay que esperar para saber qué es lo que sucede ante la crisis migratoria que se vive en la frontera entre méxico y eeuu las autoridades mexicanas se enfrentan un desafío para solucionar este problema en ciudad juárez los más de 20 albergues que se encuentran en su máxima capacidad constantemente a través del tren de llegada cientos de indocumentados en su mayoría procedentes de venezuela continúan abarrotando dichos albergues ante ello las autoridades piden a la ciudadanía que no les den ayuda económica ya que buscan por alguna vía que sean parte de la fuerza laboral y es que precisamente ese es el segundo tema que vamos a tocar en este vídeo no nos queremos adelantar pero indiscutiblemente tenemos que hablar de esto porque son las mismas autoridades que les están pidiendo ya a los ciudadanos mexicanos que no les den más apoyo económico a los migrantes que deambulan por las calles sino lo que buscan es que estos migrantes que se encuentran en nuestro país pidiendo dinero en las calles puedan acceder a un trabajo o se puedan unir a la fuerza laboral y de esta manera dejen de pedir ayuda en las calles y trabajen para tener dinero algo que obviamente ha sido demasiado polémico pues no es tan fácil darle trabajo a una persona que se encuentra ilegalmente en méxico tienen que haber muchos procesos antes para que puedan tener acceso a estos trabajos y además a todas y cada una de las prestaciones de ley esto sumado a que muchos mexicanos están realmente molestos pues hay muchas familias en méxico que no les alcanza el dinero y tampoco tienen acceso a un trabajo por lo cual también esto ha representado una molestia pero recientemente en conferencia de prensa sobre este tema el presidente municipal cruz pérez declaró es importante que los indocumentados comprendan que hay que cumplir la ley nuestro nivel de paciencia se está agotando ojo esto lo está diciendo el mismo presidente municipal ya no es nuestro canal ya no son las personas que comentan en nuestros vídeos sino ya es una autoridad quien está diciendo que la paciencia se está agotando y que los migrantes tienen que comprender que o se respetan la ley o van a ser deportados a sus países de origen sí o sí aunque bueno muchos nos preguntan por qué no son deportados y en la caja de los comentarios muchas personas nos han cuestionado sobre por qué méxico no quiere deportarlos principalmente es porque el gobierno actual en nuestro país quiere verse como humanista no quiere deportarlos y entre comillas violar los derechos humanos de cada una de las personas en situación de movilidad y el otro punto es que obviamente deportar masivamente a tantas personas costará muchísimo dinero dinero que en estos momentos no se tiene para invertir la pregunta realmente aquí es que cuesta más deportar a migrantes que se encuentran ilegalmente en nuestro país o mantenerlos dentro de territorio mexicano que dicho sea de paso muchos de ellos están en las calles sufriendo y obviamente esto no se trata de xenofobia ni de criticar ni de señalar ni menospreciar a los migrantes en situación de movilidad dentro de nuestro país pero algo si está claro que muchos de ellos están sufriendo y que no deberían de estar en esa situación alejados de sus familiares y amigos y en un país extraño en donde solamente están sufriendo sin posibilidad alguna de entrar a los eeuu pues realmente el gobierno de biden está a toda costa poniendo nuevas leyes o llegando a nuevos acuerdos para impedirle la entrada a los migrantes por su parte la coparmex busca apoyar a los migrantes para que trabajen hay mucho trabajo en la ciudad dijo el alcalde y hace un llamado a la sociedad cuarense que ya no sea solidaria y que no apoya a los migrantes con dinero sino que realmente se les pueda proporcionar un empleo y que se ganen el dinero que reciben textualmente dijo el alcalde lo siguiente yo sé que es solidaria refiriéndose a la sociedad cuarense pero el apoyo debe de darse cuando hay una crisis y aquí hay empleo dando a conocer que los migrantes tienen que trabajar si realmente quieren quedarse en ciudad juárez ustedes qué opinan acerca de esto claramente hay muchas personas en situación de movilidad que si quisieran tener un empleo pero como ya se los dije es un poco difícil seguir todos los procesos para poder acceder a un empleo cuando se es ilegal varios de los refugiados trabajan en los cruceros de las principales alternancias en la ciudad limpiando vidrios y ante esto el alcalde detalló que van a ser más rígidos y van a buscar la manera de que se pongan a trabajar y no estén en los pasos pidiendo dinero y limpiando vidrios pues deben de ponerse a trabajar ustedes qué opinan un duro mensaje desde ciudad juárez y se los digo una vez más esto no son mis palabras no se trata de xenofobia sino que se trata de una realidad que las autoridades en ciudad juárez están dando a conocer hace unos días se registró una manifestación donde más de 2000 migrantes fueron al puente internacional santa fe para exigir a las autoridades estadounidenses que los dejaran cruzar ya que llevaban meses intentando conseguir una cita con las autoridades migratorias de eeuu para arreglar su estatus migratorio y no lo lograban vídeo que ya tenemos también en este canal y hablamos sobre el tema pero bueno ya nos estamos alargando muchísimo en esto la verdad es que ustedes tienen la última palabra que debería de hacer el gobierno de méxico y las autoridades en ciudad juárez y es que trabajos temporales para migrantes sin tantos requisitos es lo que piden como ya se los dije realmente acceder a un trabajo siendo ilegal es muy difícil es por eso que en ciudad juárez algunos exigen trabajos temporales porque estos son mucho más fáciles de obtener sin tantos requisitos y sin tantas barreras esto mientras esperan su turno para cruzar a los eeuu así lo propuso el vicepresidente nacional de maquiladoras y zona fronteriza en canacintra a nivel méxico jose manuel salallandia lara quien ha dicho que los migrantes deben de acceder a trabajos temporales pues estos no necesitan tantos requisitos ni procesos para ello dijo que es necesario que tanto empresarios como gobiernos se pongan de acuerdo y crean y creen estrategias que permitan su integración al mercado laboral pues hasta el momento ni uno ni otro ha hecho algo al respecto cada vez esta situación migratoria se vuelve compleja más difícil y aquí en juárez lo vivimos más fuerte pero los gobiernos no más se echan la pelotita fueron las palabras que mencionó ante esta situación además mencionó que se requieren estrategias en conjunto de los tres niveles de gobierno para afrontar la crisis migratoria por la que atraviese en estos momentos ciudad juárez misma ciudad a la que no dejan de llegar los migrantes tanto por la vía aérea como por la terrestre y ahora hasta por la ferroviaria debe de haber esquemas más innovadores para que esa gente tenga oportunidad de trabajar es decir que haya esquemas enfocados en los que se puedan contratar fácil ofrecerles trabajos a corto tiempo lo cual solamente se puede lograr haciendo una real coordinación entre cámaras empresariales y gobiernos pero yo no veo coordinación del empresario con el gobierno resalto ustedes qué opinan acerca de este tema cabe destacar y vamos a decirlo muy claro la mayoría de trabajos que están en ciudad juárez disponibles para que los migrantes entren son en maquiladoras y pues bueno el tema de la maquila no es tan atractiva para algunos como si pareciera pues hay muchas personas que no quieren acceder a estos trabajos incluyendo a migrantes que piensan que estos trabajos no son para ellos y que en eeuu pueden tener una mejor oportunidad y mejores empleos que trabajar en la maquila pero bueno aún así no podemos meter en la canasta todas las personas pues hay algunos migrantes que se han expresado que quieren trabajar mientras esperan una respuesta por parte de los eeuu debido a que están sufriendo en las calles y tienen familia que los acompaña déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios acerca de este tema y tu opinión que debería de hacer el gobierno de méxico y el gobierno en ciudad juárez pues obviamente los albergues están colapsados y además a esto se le va a sumar una problemática porque la suprema corte de justicia de la nación reconoció a migrantes a la defensa adecuada y prohibición de la privación de la libertad quiere decir que a partir de este momento ya no van a poder estar en las estaciones migratorias más de 36 horas y tienen que dejarlos en libertad algo que va a poner a muchos más migrantes en las calles deambulando por todo territorio mexicano pero ese será tema de un próximo vídeo déjame saber lo que piensas no olvides suscribirte y nos vemos hasta la próxima y